¡Hola! ¡Ah! Pikachu no tenía esta franja negra, Mbappé no ha tenido el pelo de color rosado, el emoji del ladrón nunca existió, el señor del Monopoly no tenía un monóculo, Alicia en el País de las Maravillas siempre usó medias blancas y no de rayas, y la bruja en Blancanieves nunca dijo la frase, espejito, espejito, ¡Ando calvito! ¡Eh! Hoy te hablaré de la gran mentira de un fenómeno en internet conocido como... El efecto, el efecto, efecto, Mandela, 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 Manguera. Por cierto, antes de iniciar este video, no es para burlarnos de las creencias de las... No mentiras, sí. Bueno, sí, 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 es por eso, pero vamos a explicar el por qué. Me encanta cómo a pesar de que lleva muchos años haciendo videos en YouTube y todo, su setón sigue viéndose muy latinoamericano. ¡Nouglas, ¿por qué haces este video? Sí, ya hiciste uno del efecto Mandela. ¿Sabes por qué? Porque un desgraciado me envió un correo diciendo... ¡Qué aburrido tu último video! Mostraste los mismos casos y no dijiste nada interesante. ¿Y estás viendo algo? Y pues nada, acá está la segunda parte. Y ojalá te guste, infeliz. Sí, sí, por eso, por la cinta del micro. Va a investigar un... El origen. Esta mujer se llama Fiona Brown. En 2009 puso el tema en discusión por un falso recuerdo. Decía que Nelson Mandela había fallecido en 1980. Pero no. Nelson Mandela vivió hasta el año 2013. En esos puros loquitos en Internet, dijeron que compartiera el mismo recuerdo. ¿Qué? ¿Cómo así que se murió Nelson Mandela? A mí me gustaban sus películas. No, ese era Morgan Freeman. El que liberó a Wakanda, ¿no? No. De ahí nace el efecto Mandela. De recordar cosas como no lo son. Salieron varios casos y ejemplos, haciendo cada vez más popular el tema. Pero el efecto Mandela... podría ser mentira. ¡Prépérese, cálmese, cálmese! ¡Prépérese, cálmese, cálmese! ¡Eh, eh, pero, pero! ¿Usted qué trae en las conspiraciones? ¡Cálmese, cálmese, cálmese, las nalgas! ¡Prépérese! ¡Ale, gatito! ¿Usted qué trae en el horóscopo? ¡Suelta ese cuarzo! ¡Suelta el cuarzo, infeliz! Primero, es lo que vemos en todos lados. Logotipos, personajes famosos y cualquier tipo de referencia. Los casos del efecto Mandela siempre serán cosas que hayas visto en alguna parte. ¡Y todo lo recuerdas mal! Por eso le te diste cuenta que el osito Gominola tiene barba y parece un borracho. Que el logo de Coca-Cola tiene una rayita en su nombre y que el logo de Kit Kat no la tiene. Y un detalle tan mínimo como que Shaggy no tenía manzana de Adán en la caricatura. Yo sí lo recuerdo con manzana de Adán. ¿Qué pedo? ...lo así. ¿Por qué, Shaggy? Porque me falta un huevo. No mames, Shaggy. Cosas que viste y no te detallaste. Porque te poseyó el efecto Mandela. No, no madres. Me está poseyendo el efecto Mandela. ¡No! Pero yo sí lo recuerdo con la... ¿Qué pedo? Una rayita en su nombre y que el logo de Kit Kat no la tiene. Y un detalle tan mínimo como que Shaggy no tenía manzana de Adán en la caricatura. Yo sí lo recuerdo con la manzanita. Escobie, ya sé por qué hablo. ¿Ustedes sí lo recuerdo con la manzana? No mames, Shaggy. Sí, tiene las demás series. Cosas que viste y no te detallaste. Porque te poseyó el efecto Mandela. ¡No! ¡No, madres! ¡Me está poseyendo el efecto Mandela! ¡No! A ver, pongamos tu mente a prueba. ¿De qué color es la última letra del logo de Google? Verde. A ver, piensa. Piénsalo. Bueno, ya mucho tiempo. Es de color rojo. No, madre. Si recuerdas algo así que has visto tantas veces o acaso tienes daño cerebral. ¡Te me nalconas la madre! Segundo, tu mente crea el concepto. Si te digo que Pikachu tenía una franja negra en la cola cuando nunca la tuvo, tu mente comienza a interpretarlo en cómo sería con esa franja negra. Y si te pregunto, Pikachu tenía dientes. No. Si vas a Google Imágenes y buscas fotos de Pikachu, no se ve que tenga dientes. Pero si investigas bien, encontrarás que sí los tiene. Sí tiene un par de colmillitos. ¿Qué? ¿Cómo así que Pikachu es bizco? ¡Tiene dientes, la madre! ¿Y desde cuándo? Desde el primer capítulo, se le ha visto con dientes o unos colmillos. Tú las acabas de descubrir otro efecto manguera. Impresionante, me chité. No, no, per, per. Calmen esas nalgas. No, no, yo, yo. Yo no descubrí ningún efecto Mandela nuevo. No. Literal, te hice dar cuenta de algo que ni te acordabas o no te detallabas. Ya, eso fue todo. ¡Madre mía! Es que la mayoría tiene la boca medio abierta. Solo cuando la abre demasiado tiene dientitos. ¡Defecto, la manguera! No, esto ya está poniendo raro. Bueno, en sí recordamos cosas en sentido general. Pero olvidamos lo específico. ¡Puros traumas, la madre! Tercero, distorsionamos la realidad. La misma gente lo ve y lo escucha, pero no recuerda quién lo dijo o dónde lo vieron primero. Como las medias de Alicia en El País de las Maravillas. Muchas personas que se disfrazan del personaje de Alicia usan medias de rayas cuando Alicia nunca las usó en la película. ¿Qué pedo? Las medias de Alicia usan medias de rayas cuando Alicia nunca las usó en la película. Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo tengo a de estas, loco, miren. Y tienen ojitos. Bueno, ya, ahora sí la explicación. Esto es un tema serio, la verdad. Disney publica la película de Alicia en 1951. En ese mismo año lanzan un cómic basado en la película. Y si vemos la portada del cómic, Alicia, la huérfana trastornada, lleva medias de rayas. Una simple mala interpretación crea una cadena de sucesos. Autor, Bad Bunny. La huérfana trastornada, la huérfana trastornada, la huérfana trastornada, la huérfana trastornada, muchos comenzaron a usar medias de rayas. Efecto Mandela, desmentido. Bam. Mate nunca dijo esto en Karts. En la película de Karts, hay polémica por unas frases que dijo Mate, cuando realmente nunca las dijo. Oye, está padre la casa, compadre. No, hombre, deja tú la casa, la vieja, Roberto, tiene unas nalgas. ¿Cómo así Mate, no, ni madre? ¿Cómo no va a estar bonita, brother? ¿A poco voy a andar yo con cualquier pendeja? ¡Pare, no, mate, así tampoco la madre! Ya nos veo en el jardín, encuerados. Ay, nos van a afunar la madre. La escena más famosa del cine. Vemos a la fantasía de tu mamá en los años 80, Tom Cruise bailando en calzón. En la película de negocios riesgosos viene uno de los mejores efectos Mandela. Esta famosa escena de Tom Cruise bailando, muchas personas las suelen parodiar, pero usando gafas de sol. Cuando Tom en ningún momento las llegó a usar. Hasta cuando se disfrazan, suelen usar gafas de sol sin razón alguna. Una persona lo hace, otro lo replica, pero mal. Y todo el mundo termina copiándole pues al que lo hizo mal. Como cuando copiabas la tarea en secundaria y la copiabas mal. Así mismo. Tom Cruise no usó gafas en la escena, pero sí en la película. Hasta en la misma portada de la película está. Tiempo después una famosa serie de televisión hace una parodia de esta escena, pero llevando gafas oscuras. De ahí lo hace la serie de Alf, después los Simpson y el resto es historia. Cuarto, interpretamos por lógica. A ver, esto es fácil de entender. Una vaca es igual a leche, una gallina es igual a un huevo. Entonces, una abeja sería igual a miel. A miel. Nuestra mente referencia una cosa con la otra en base a lo que ya conoce o lo que ya ha visto. Entonces, si los monos tienen cola, Jorge el Curioso debería tener cola, pero no la tiene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les dio pereza a los animadores dibujarle la cola? Ah, pero eso sí, lo hicieron bien algo. ¿Qué usaban los millonarios en la antigüedad? Pues monóculos porque estaban ciegos. Y el personaje del Monopoly es un millonario a la antigua. Entonces, ¿con qué lo asociarías? Fácil. Con el monóculo. Pues con un monóculo. En la película El extraño mundo de Jack creyeron que la nariz de la mascota era redonda y brillante, pero en realidad es una calabaza y hasta hay personas que se lo han tatuado de esta forma. ¿Y por qué lo referencias con una nariz redonda y roja? Pues fácil, porque es colombiano. ¡Por Rodolfo el reno! Que tenía la nariz roja y redonda. El famoso jugador de fútbol Kilian Mbappé nunca tuvo el pelo pintado de rosado, pero sí de color azul, como buen influencer. Y en eso también lo referencias porque Neymar sí tuvo el pelo pintado de rosado. Superman lleva su icónica insignia en el centro de su pecho. Luffy de One Piece también la lleva en el pecho. Los Babor Rangers algunos la llevan en el centro de su pecho o en la parte izquierda de él. Y Robin también la lleva en la parte izquierda de su pecho. Entonces, si Goku llevara una insignia, ¿dónde la llevaría? Pues en su pecho, lógicamente. Pero no. Lleva la insignia en la parte inferior, casi en el abdomen al lado izquierdo. En el chavo animado, el personaje de la chilindrina no estuvo pues por temas legales, pero las referencias pues porque en la serie original sí estuvo. El osito gominola tiene textura de barba y nadie se detalló. ¿Quién carajos vende una gomita de oso con textura de barba, loco? Esta cosa tiene que verse a tierno. Parece un tío borracho que lo vengo. Bueno, y eso sin decir nada de los peluches. Los cusos no parecen pectorales y no tetas. Tu mente referencia a cosas y las enlaza con otras, creyendo que todas van a ser así siempre, pero no lo son. No todo es igual siempre. Y si quieres poner tu mente a prueba de cómo recuerdas las cosas, visita totmanias.com Ahí encontrarás Pero mi pregunta es ¿por qué entonces pienso que Pikachu tiene la franja negra si no es lógico? Engañarte Gragel fue un personaje de los Simpsons que apareció en los primeros capítulos pero lo retiraron porque no le gustan los espectadores. La productora de los Simpsons Engañarte Gragel fue un personaje de los Simpsons que apareció en los primeros capítulos pero lo retiraron porque no le gustan los espectadores. La productora de los Simpsons decidió reeditar los episodios y sacar a Gragel de la serie. ¿Y tú recuerdas a Gragel? Y si lo recuerdas ve al psiquiatra infeliz en serio esto no existe no es real loco Gragel lo creó una bola de esquizofrénicos en internet por allá en el 2021 en un foro crearon la historia los montajes y todo tan bien hecho al punto que habían personas que decían recordarlo sí como escuchaste habían personas que recordaban algo que no existió explicación Douglas ¿por qué nos mientes? sabemos que esto es parte de mundos paralelos y que vivimos en otra dimensión y hasta los gobiernos están controlando nuestras mentes y nuestras nalgas no infeliz el mundo no gira alrededor tuyo y el gobierno está bien ocupado con crisis mundiales como para ponerse no sé a ocultarnos logotipos o la cola de gorra del curioso nuestra memoria es imperfecta y comete errores como le da la gana y aparte de eso le gusta darnos la razón aunque estemos equivocados y es un mentiroso porque si no te gusta la versión real es capaz de crear una mejor versión y que te guste a ti y esto pasa porque nuestros recuerdos se construyen en pedazos recordamos cosas pero no los detalles por eso no le pusiste cuidado a un montón de cosas insignificantes que viste hace años y el efecto sucede con detalles muy simples que no fueron importantes y el efecto pero es que igual sigo sintiendo que esta era la versión original o sea recuerdo a este cabrón con el monóculo no así recuerdo el juego a Monopoly verlo con el monóculo hace años y el efecto sucede con detalles muy simples que no fueron importantes hasta que un día alguien nos hizo caer en cuenta en ello entonces Pikachu si tenía dientes o nunca los tuvo que hijo de puta